Estamos aquí con mucha prudencia y mucha tranquilidad, si se nos rega el tiro en la cabeza, pues no hay problema. ¡Entre todo, coño! ¡Entre niña, cabrón! Viente el flow, de visible el dominicano, te vamos a pegar cangrena pa' que te caigan gusanos. Un verso de Moki Black, el otro de cirujano, quiero un tatuaje que diga más de is dominicano. Dime de qué presumes, te diré de qué carece en este mundo donde nadie tiene lo que se merece. Donde el pobre es imposible que progrese y nada de eso va a cambiar por más que te arrodille y crece. Dicen que sin seno sí hay paraíso y mujeres profesionales, sin empleo y sin oficio. Un cuerpo hecho vale más que siete años de sacrificio, por eso es que estudiar no está dejando beneficio. Ni vieja ni nueva escuela, yo soy la universidad, tú sigues cantando heces, yo canto la realidad. Si Duarte resucitara, ¿qué tú crees que pasará? Seguro reviví a Trujillo pa' que tú no cantes más. ¡Sánchez! Luchó por Quiquella la bella y así como él murió, yo también moriría por ella. ¿No te gusta mi verso? Ponme la querella que yo solo estoy tirando un trabucazo como Mella. ¡Patriote! Un trinitario quiquellano, yo soy de Navarrete, visible el dominicano. No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Quique ya no soy yo, y defiendo mi bandera, le damos plomo a cualquiera por ella. Quique ya no soy yo, y defiendo mi bandera, le damos plomo a cualquiera por ella. Quique ya no soy yo, y defiendo mi bandera.